Después de que Juan D'Artes decidiera viajar a Brasil para refugiarse tras la denuncia de Thelma Fardin por violación, su abogado en la Argentina, Fernando Burlando, comentó que luego de conversar con él por teléfono, está seguro de sus dichos. Yo le creo a D'Artes realmente. No solamente por lo que me manifestó sino por lo que me dijeron los profesionales que trabajaron con él en estos días, dijo en el programa Pamela a la tarde, de América. Además, el representante legal del actor remarcó que su estadía en Brasil no cree que sea provisoria y que su mujer, María Leone viajará en las próximas horas para festejar el Año Nuevo en familia. Burlando también puso en duda que el actor ya tenga un nuevo trabajo en San Pablo, no creo que esté trabajando y no creo que vuelva. Hoy por hoy tiene su vida en Brasil, no me parecería oportuno una vuelta en el corto plazo. El primer día que nos consultó sobre el tema a su estudio jurídico le aclaré que esto se iba a transformar en una enfermedad para él y se lo aconsejé por una cuestión hasta incluso laboral y social. Era casi imposible encaminar nuevamente una vida después de semejantes noticias, sobre la situación anímica del actor, el letrado manifestó que lo notó, un poco más animado, y que, salir del foco de la crítica y de ser noticia, le hizo bien. Estaba en una hoguera mediática. Fue una decisión acertada por lo menos para su psiquis, dijo. Con respecto a su defensa en la causa que le inició Fardin en Nicaragua, Burlando explicó que él no puede representarlo en esta causa porque no está matriculado en dicho país y no podría actuar. No puedo técnicamente ni legalmente defenderlo. Soy su representante legal en otras causas, concluyó. ¡Suscríbete al canal!